Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya llegó el sábado, día para jardiniar. Acá estamos en el vivero de San Pablo y quería mostrarles un poquito de lo que tenemos. Como siempre, un montón de suculentas lindísimas de colección. Como siempre les recuerdo, somos importadores, traemos matitas de todo el mundo. Traemos de Tailandia, de Indonesia, de Corea, de Estados Unidos, de Holanda, de Italia, de un montón de países traemos matitas. Traemos Echeverias, traemos Graptopetalum, todas estas que son ahí, Soaceae, Letops, Conofitum, Pleiospilos. Vean esas que bellas, estos Pleiospilos así moraditos, que son matitas poco comunes, euforbias. Y un montón de matitas híbridas, híbridaciones y cultivares muy especiales, como siempre están acostumbrados. Pero esta semana han estado como locos con las carnívoras, no sé por qué. Pero creemos que hay como alguna tarea o algún tipo de trabajo en varias escuelas. Y han estado viniendo muchos los chiquillos por carnívoras. Les quería mostrarles un poquito de lo que tenemos de carnívoras. Estas son las Dionaea. Las Dionaea es como la clásica carnívora, como la que sale en los juegos y en las películas. Que tiene como estas boquitas. Estas tienen trampas rojas. Hay unas que son más verdes, hay muchas variedades y cultivares de Dionaea. Algunas tienen las trampas un poquito más grandes, otras más pequeñas. Son bellísimas. También tenemos estas arruacenias. Que belleza de arruacenias. Estas se llaman cefalotus. Tienen las trampitas un poquito más pequeñas. Nepentes también. ¿Saben qué grupito más bonito tenemos? Y estas también es una carnívoras, pero es una carnívoras. También es una nepentis, grupito más grande. Nepentes máximas se llama esto. Y bueno, como siempre, ustedes saben que tenemos muchísima, muchísima variedad de plantas ornamentales. Tenemos medicinales, tenemos plantas de jardín, tenemos palmeritas muy bonitas, matitas de flor. ¿Vean este grupito? Qué bonito. Esta es la Fuerza Nacional de Israel. Vean estos claveles, la belleza. Hacer el detalle de estos colores. Vean qué belleza de clavel. Vean este otro. Uf, hermosísimo. Caladium también. Aparte de importar todo lo que son cactus y suculentas, también importamos un montón de plantas tropicales que producimos en Río Cuarto. Allá tenemos la finquita, ahí es donde trabajamos con todo un equipo excelente de muchachos y muchachas que nos ayudan a cultivar todas estas matitas. Por ejemplo, todas estas bromelias, producción de nosotros, anturios, todos estos ficuliratas. Bueno, hay un montón de cositas más que producimos allá. Allá son casi 30 hectáreas dedicadas a la producción de plantas. Y somos productores y mayoristas. Pero tenemos una cartera de cerrada de clientes. Pero sí somos mayoristas. Todo esto es producido por nosotros, todo esto, todo esto, alocacias. Y bueno, lo importante es que nosotros tenemos aquí un montón de variedades. Ya sea en el vivero de San Pablo, que estamos 150 metros sureste del más por menos. Y también en el vivero de Lindora, que recién lo abrimos apenas en diciembre. Y que está a 400 metros oeste de momento Lindora. Y de ahí son 100 metros más al norte. Ojalá que nos puedan visitar hoy sábado o mañana domingo en horario de 8 a 5. Muchísimas gracias, senador.